Hola, hola mi gente linda, ¿cómo está? Bienvenidos a tu canal Piel de Ángel, cuida tu piel. Para aquellos que no me distinguen, mi nombre es Edi Joana y esta semana les traigo cositas para las uñas. Unos tratamientos que les va a encantar. Hoy les voy a presentar este, que tiene varias ramas, tiene ajo y tiene muchos más ingredientes. Así que vamos a ver el video. Pero, les agradezco mucho, cuando comparten este video, le dan like y me comentan, me hacen muy feliz porque me ayudan mucho a saber que otros videos les puedo hacer. Dios los bendiga. Vamos ahora sí a ver el video. Vamos a necesitar clavos de olor, un ajito, flor de jamaica, cúrcuma opcional, canela, en astillas, fósforos. También vamos a necesitar un esmalte, puede ser base o un esmalte normal que tenga. Vamos a sacarle un poquito a nuestro esmalte para que nos quepan nuestros ingredientes y vamos a empezar con el fósforo. Posee alto contenido en ácido graso, clave para hidratar la uña. También es rico en fósforo, que ayuda al crecimiento y reparación de los tejidos celulares para que endurezcan la uña. Vamos con el clavo de olor. Los clavos mejoran la circulación sanguínea, son analgésicos, anticéptico natural y ayuda a que la uña no se nos ponga amarilla. Vamos para nuestro ajo, le picamos un pedacito de ajo. El ajo nos ayuda a reparar la estructura dañada de la uña, da brillo, ayuda a fortalecerla, a que nos crezca más sana, sin hongos, sin baterías, tiene calcio, magnesio y contribuye a conservar el esmalte. Aproveche mi gente linda, se suscribe, comparte y da like. Muchísimas gracias por su apoyo. Sigamos. La flor de paimaica nos va a ayudar porque tiene vitamina A, C, B1 y E, minerales como el hierro, fósforo y calcio. La canela nos ayuda a fortalecer las uñas, a eliminar los hongos e infecciones por sus beneficios curativos. Y la cúrcuma, su principal activo es antifungitivo y antibacteriano, que nos ayuda a frenar el crecimiento de hongos y bacterias. Y si las tenemos nos ayuda a combatirlas. Estos son unos excelentes beneficios para la uña. Lo vamos a dejar tres días para que coja todo y absorpa todos los nutrientes y ahí sí nos los podemos echar. Si quieren echan una migajitica de cúrcuma o no echan porque le van a pintar las uñas de amarillo. Ese es uno de los beneficios de la cúrcuma, pero lo pueden utilizar. Se lo van a echar tres veces seguidos, se lo quitan, vuelven y lo utilizan tres días seguidos, vuelven y se lo quitan y así van a aprovechar todos los nutrientes. Mi gente linda, el video es muy cortico, muy chévere y fácil de hacer. Espero que me dejen en los comentarios quién lo hizo y Dios me las bendiga.